el alfa cumple el sueño de sus hijos al grabar canción junto junto con ellos y el alfa aprendió el alfa hizo realidad el sueño de sus hijos a grabar una canción con ellos y expresó su felicidad al poder cumplir con sus hijos diciendo que fue una de las experiencias más hermosas de su vida el alfa compartió su alegría en las redes sociales donde publicó el vídeo oficial parte de vídeo oficial y ya incluso las rolling stones pues se hizo eco de esta información así que vamos a ver un poquito de ese tema con los hijos del alfa el alfa y los alfistas el alfa y el lizardo señora ya está el disco de el alfa con sus hijos los hijos en inglés en inglés entieron la gran parte yo creo que el alfa empieza a una nueva etapa con sus hijos verdad y metiéndole entonces a ese a ese nivel de música anglosajón ya sea por ahí que se perfila la música en inglés en inglés exacto ya eso lo que veo es en mi análisis o sea veo al alfa perfilando los hijos a querer o meter a la música en inglés a la a ese flow caldiv y se agrava con con eso americano de paya y tú sabes que tiene toda la conexión del mundo y los chamaquitos tienen su flow realmente tienen su flow de del tita americano y ahorita el alfa la última opción que tiene grabar de un poco con ellos digo yo tú sabes cuando viene a ver con lo que está pasando o sea que el alfa ha abierto todas las puertas del mundo y mira está tengo listón salió ahí en esa revista muy popular donde destacan este tema donde también se dice que la dejó caer a varios a varios no a un artista y en específico que fue buloba estaba conversando con él con buloba ayer y el alfa parece que lo loco costeo hay y me entiende y veo al alfa como buscando entonces estrategia de meter los hijos pero al mercado con sajón creo que al mercado de que del dembo se va a ser la última moción que va a tener para ese es mi punto de vida a mi parecer hacen lo que mi chamaquito bien educado se ha hecho maquillo tienen una clara jaro otros niveles hablan inglés se llama que aunque viven aquí creo pero pero ya yo creo que vienen con ese flow la fruta y eso está bien está bien que el alfa el alfa se preocupa mucho por la educación de sus hijos y ahí se le nota porque hablan dos idiomas y siempre están activos y son chamacito educados y tienen su cultura de así de su normal vamos a ver para mí yo entiendo que más un hobby que le quiso cumplir a los hijos porque seguro le ha dicho papi que no soy como tú cantante pero vamos a ver si ya de aquí para allá puede desarrollar una carrera con el respaldo de su padre o sea vamos a ver pero por ahora es bonito que el alfa haya hecho el que tenga en el cuarto hace lo que quiera así que la posibilidad fendi fendi se llama uno de los de los de los de los chamacitos bueno